Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Hollow Knight Vale, ya se por donde tengo que ir O creo que se por donde tengo que ir Asi que vamos a ir para alla Vale Vamos a ver si viene este Y lo apalizamos Bueno Uy Tin 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 Ala, a tu puñetera casa hombre Pillamos el ascensor Voy a intentar girarme un poco para que no os pegue tanto El aire al micro tío No me mola nada la idea Eh, voilà Y si no me caigo Es por aquí Tira hombre Eh, que me has dado, eh Me has dado colega Y tu tambien A tomar por saco los dos A ver si consigo no caerme Que eso estaría bastante bien A ver, si hace el salto hacia atras Es que va a hacer el combo largo Vale Y si no Simplemente va a saltar Y punto Ah, y tengo que seguir subiendo Pero por, ah, por aquí Me gusta el hecho de que haya cosas random En medio de ninguna parte Sin ningún sentido Voy a pillar esto Sello de Hallownest Au Uy Te he dado a la vez que tú Y te muriste Vale, pues ahora es hacia la derecha Si no recuerdo mal Bueno, puedo ir por aquí Ala, a tu casa Y ahora es por aquí Creo que es, ¿no? Te muriste tú también, boludo Vale, pues nada Ahora es hacia la derecha Vale Y ahora viene esta nueva criatura Que embiste Hacia lo loco Que no sé exactamente Para qué tiene la espada Si solo se dedica a embestir Oye, gasta alma para nada Vale Pues Creo que es bajando por aquí ¿Puede ser? Sí, por aquí abrimos el acceso Que antes no podíamos pasar ¿Veis? Y aquí hay alguien Que nos compra cosas Ey, ey La búsqueda del extraño Eh, un momento Esto no da Buscador de reliquias Lem La búsqueda de extraños objetos Te ha traído hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía Y no se la vendría Ninguna larva errante Además, imagino que en tus viajes Se encontrarán muchos objetos interesantes ¿Crees que podría deshacerte De alguno de ellos? De alguno Te ofreceré un precio justo Por cada uno Tenemos tres de estos Lo cual es bastante pasta Vamos a pillarlos Bueno, voy a venderles solo uno Un sello de Hallownest Un objeto muy interesante ¿Sabes algo? ¿Sabes algo de los cinco Gran... Gran caballeros? Sería grandes, ¿no? Gran caballeros del reino Son personalidades veneradas En Hallownest A menudo mencionadas En los anales del reino Aunque solo como grupo Toda referencia a su aspecto Y nombre han sido silenciados A lo largo de la historia Muchos han llovido Desde su tiempo Sería un gran hallazgo Descubrir sus identidades Creo que no lo voy a vender Nada más Por el sencillo motivo De que si me matan Y vuelvo a perder El... Digamos que es una manera De tener siempre Geo Y tener una posibilidad De recuperarlo ¿Qué pasa? Ala, uno menos ¡Ustras! Que este salta Este tiene un combo distinto Chachi Digo, este va a rodar Pero no Aquí nada Vale Voy a ir por aquí Por la izquierda En vez de subir Por el ascensor ¡Guau! Que guantazo me has dado Hijo mío O sea que se puede hacer Counter Pero claro Hay que pillar En el momento exacto Lo cual tiene que ser difícil ¡Uh! ¡Guau! Tú vuelas Y en vistes ¡Au! ¡Hala! Pues yo también hago pupa Cuando me pegan Campeón Champiñón Leyenda Joder No voy a llegar ¿En serio? Ahora ¿Aquí hay algo? Parece que no puedo Subir por aquí Pues tendrá que ser Por aquí Digo yo Por aquí no puedo pasar Así que Coño Tiene que ser por aquí Coño Otro de estos Ala A tu casa Hombre A pastar por ahí Ala Campeón Tú también A tu puñetera casa Coño Vivo Aquí no había nada Salvo ese pequeño cabroncete ¡Uh! Que este lanza Que cabrón Y tú ¿Qué me abres? Esta de aquí Chachi ¡Guau! Ya la abro aquí Ah mira Lo abro todo ¡Qué worth! O sea que abro también este lado Y este lado me lleva A A este Y abro esto también Coño Voy a abrir todos los Caminitos ¡Word! Por aquí nada Por ahí nada Parece también Quiero ir para arriba Ota Ostras Espérate Baja un momento Aquí hay algo ¡Coño! ¡Guau! Me han hecho Bastante daño ¿Esto qué es? Huevo podrido Buena Me acabo de llevar un ojos cancio Por un huevo podrido Nice Esto creo que vale Luego para recuperar tu alma Si mueres Sin que un tío te los da A cambio de los huevos podridos O algo así creo recordar Pero no lo sé seguro Vamos para abajo ¡Ah! Aquí Estoy yendo a algo Y creo que va a ser por aquí en medio No No quería bajar más Me caches Que quiero subir tío Venga va Un poquito más Un poquito más Aquí Ya me ha visto eh En mi puñetera cara Claro que sí Bombo combo Yo no he hecho nada Pero menos he cargado a los dos Solo le he atacado a uno Vamos a ir subiendo por aquí ¡Ah! Por aquí es por donde me comía antes el josconcio Vale Tengo que dejarme caer Pues tampoco me tenía que dejar caer hasta abajo Pero bueno ¡Chachi! Vale Pues por lo menos podemos ir avanzando un poco Aunque sea Seguramente luego llegaré al boss Y me reventará la puñetera cabeza Pero bueno Es lo que hay Sigue subiendo Sigue subiendo Nah ya llegaré hasta arriba del todo el punto No porque aquí arriba no ¿Puedo seguir subiendo? Si no Claro por donde he venido antes ¿no? Uy esto no Puerta cerrada ¿Cómo no? ¿Cómo iba a haber una puerta abierta para mí? Aquí estoy oyendo Algo A ver Sube para arriba Ah es este Ala A pastar por ahí La putada es que no No me sale muy a cuenta Coño que no le doy ¡Hola! Hola majo ¡Hombre! ¡Cornifer! Coño Uy Ala Un golpecito extra Y otro de regalo Coño Esa no me la esperaba ¿Más gente? Vale no Hostia que susto me han dado No me esperaba ya varios eh Todo por ir a buscar a Cornifer Coño Algunas veces que se resbala Tío no sube eh ¡Hola Cornifer! ¿Qué tal? Ahora pillo eso ¡Hola! Menudo cambio con esas cavernas retorcidas La lluvia hace que el lugar parezca triste Pero la arquitectura es simplemente espléndida Cartografía Un espacio tan diferente Es un Cartografiar Un espacio tan diferente Es un gran reto Pero uno que he Emprendido con entusiasmo ¿Igual te interesa comprar una copia De lo que tengo hasta ahora? Claro que sí Tío son súper baratos ¿no? Te dan las lágrimas Chachi Y aquí si pago Me pone el Una máquina de peaje Con el símbolo de un banco Anda Déjame sentarme campeón Gracias Bien Y puedo actualizar el mapa Y recuperar vida A ver vamos a mirar el mapa Como lo llevamos hasta ahora Bastante bien Ahora podemos ir para la izquierda Hacia la ciudad de las lágrimas O hacia la derecha Por varias zonas Así que Interesante Interesante Me gustaría Ir por aquí Quizás Por aquí a donde voy Por la otra ruta De la ciudad de las lágrimas ¡Hombre! Grande leyenda Ey Ten cuidado con lo que haces Mendigo repugnante No quiero que me salpiques Me ha costado mucho Mantenerme seco Soy Zote El todopoderoso Un caballero de gran renombre Y si decido Quedarme seco Es lo que va a pasar Maldigo a esta miserable ciudad No paran de caer Monstruos Y agua Y así no hay duda De la caída de este reino En la ruina Esa es tu Esa es tu filosofía ¿Por eso crees que va a caer El reino en la ruina? ¡Guau! Supongo que por aquí Habrá un atajo Que abriremos Y entonces nos permitirá Llegar antes Sí Correcto Que es este de aquí ¿Dónde vas? Campeón Ven aquí Ven aquí No, 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 no Que te mueras, hombre Y no molestes Uh, que me caigo Bah, pues me lo he cargado De una manera o de otra Me lo termino cargando siempre Así que a mí Me vale Voy a mirar Si antes A por allí ¡Guau! ¡Ostras! O sea que lo Hacen las dos cosas O sea, pueden hacer las dos cosas Perfectamente Pueden lanzarte Un flechazo de estos O pueden investirte ¡Ay! Muy temprano ¡Oh! Me diste Me cago en tal Muérete ya, hombre ¿Me vas a terminar machacando de verdad? ¿Por aquí no me puedo ir? Tenía toda la pinta De que iba a ser por aquí A ver Perdón por el micro Que no me he dado cuenta Me he girado tarde ¿Será por aquí? ¿Para salir? Ay Estoy un poquito Confeccionadito Pues tampoco he salido Donde yo creía ¡Uy! Ahí hay algo Vamos a cargarnos a estos Y así recargo las almas Un poquitín Porque estoy en la B Aquí hay algo Inspeccionar Diario del errante Esto seguramente también valga dinero Porque no recuerdo Que esto sirviera como trinket Ni nada parecido No sé dónde estoy exactamente ¿Dónde coño ando? Ah, vale Estoy casi saliendo A través de la ciudad De las lágrimas Para el otro camino Ah, mi hijo Vale ¿Y esto qué es? Una máquina de peaje Con el símbolo de un ascensor Insertar geos Dale A ver qué pasa ¡Qué pedazo de cacho De trozo de ascensor! Entonces ahora No voy hacia donde yo creía O sea, que ahora subo hacia arriba Lo que no sé es hasta dónde Es hacia arriba Pero bueno En fin Veromos Vale, pues Lo que voy a hacer Es Me ha parecido ver Que había una esta de Pues no, soy pesado Ostras, no me jodas ¿En serio, pinchos? Así, like this Ala, está muerto Por espabilado Word Chachi Ah, vale Que era por aquí Me cago un tuyo en el ventilador Perdonadme un segundo, macho Voy a girarlo A ver si así No me da tan de bellón Porque es que me está soplando Cada dos por tres Me está poniendo nervioso Porque yo también lo oigo No por nada Es porque yo también lo escucho Vale Eh Inspeccionar Este Me voy a quedar sin dinero al final Conexión Logro Desbloqueado Bien Bueno, pues ya tenemos manera De venir aquí Y volver Voy a traérmelo aquí Hablo con él un momento Ah, no me dice nada Pues ya lo está junto Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir Aquí abajo Donde está el tío Que me compra cosas Voy a meterle Todo lo que tengo encima ¿Vale? Hostia, es un pate Ahora que me di cuenta Con la tontería Voy a venderle Todo lo que llevo Y nos volvemos ¿A dónde subirá eso? ¿Quizá hasta esta última casa? No sé Tengo que coger ese ascensor A ver a dónde nos lleva Por curiosidad Con la curiosidad A mí me vale Para hacerlo todo En esta vida Hemos subido Ah, no Hemos subido por aquí Hemos subido por aquí Luego aquí hay un jefe Que te da la habilidad De saltar Que no es una habilidad De las principales Pero es una habilidad Al fin y al cabo Hostia, que he fallado Joder Con el tío Ahí te he dado Que te mueras, hombre Que te pone un mucansino Vamos a ir para acá Toma En tu puñetera cara Por listo Vamos a inspeccionar Aquí hay algo Llave simple Grande Grande Leyenda Maravilloso Espectacular Qué virguería Y por aquí también hay camino ¡Eh! ¿Qué me das? Te muriste Aquí un saltarín Y te muriste tú también ¿Y qué sentido tiene esta zona entonces? Si no hay nada O sea, salvo estos dos Ah, porque te confundas Y te metas aquí Y por lo menos tengas algo Oh, un árbol de estos de los sueños Todavía no podemos Acceder a este Parte de la trama No sé por qué, realmente Porque debería haber Ostras Debería haberme abierto ya Esta parte de la trama Realmente Así que no tengo muy claro Por qué no me la ha abierto aún El juego No sé Supongo que lo iremos viendo No sé Los soñadores todavía No me han llevado a su reino No me han intentado encerrar ahí Una vez lo intenten ya Entonces veremos muchas más cositas Pero por ahora No podemos hacer gran cosa La verdad A ver Estamos donde Cornifer Vale, ahora solo bajar Creo que era aquí Donde se conseguía la habilidad De esa Del golpe hacia abajo, eh Pero no lo sé seguro Vamos para abajo Coño, un granullón Y bo Eh Me voy para acá Cordiflor Toma Eh no, si no Joder, gasto alma por gastarla, tío Estoy imbécil ¿Y por aquí a la derecha? Vamos a cotidiar un poco, eh Ya que estamos Vale, por aquí no se sigue más Coño Vale, es este tío Era este tío Sí Ostras, pues me va a reventar, eh Tenerlo claro Porque todavía no le he conseguido Ni enganchar una Joder Guay Grande Leyenda Buena Bueno, le he dado una Uh Ah, pues no era este Creía que era un boss Como tal Pues el boss al que me voy a enfrentar Es muy parecido a este, eh Y creo que es por aquí Coño Creo que es por aquí arriba Vale, pues entonces no lo voy a seguir haciendo esto Santuario de almas Exactamente Creo que es aquí donde estaba El poder este Vamos a dejarlo estar por ahora Porque lo que quiero es vender todo el dinero Volver arriba y poder comprar todo lo que pueda Vale, de todas las cositas que hay por ahí pendientes Es para abajo Hasta abajo No, no, he dicho hasta abajo ¿Qué parte no se ha entendido de hasta abajo? Gracias Vale Ahora, si no me equivoco Es para abajo Aunque tengo un hemos camino a la derecha Vamos a verlo Un poquito aunque sea Ah, vale, no Vale, pero está sellado Por eso no hemos seguido por aquí Chachi ¿Seguro que son los límites del reino o algo así? Creo que se llamaban No me acuerdo bien Pero bueno, ahí están Vamos para abajo Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando, te he dicho ¡Maldito! Te he dicho que sigas bajando Bueno, por lo menos esta parte es relativamente tranquila Así que worth Y ahora es por aquí ¡Hola! Hombre, mira, vale 200, sí También se vendía Toma, te vendo esto por 200 Que con toda la pasta que me he acabado de Aunque son hallazgos comunes en el reino Disfruto mucho descifrando sus textos En su conjunto cuentan una macabra historia Parece que aquellos que viajaron a la ruina de Jalones Compartieron el mismo haciago destino Toma, otro de estos Otro sello de Jalones Pásamelo Ah, me encanta acumularlos Aunque tiene muy poca información Eso sí, mantienen un agradable brillo Y no hay nada malo en apreciar Algo solo por sus méritos estéticos Pues toma otro Pues listo Un sello... ¡Dámelo! ¿Tienes algo más para mí? Si no es así, fuera de mi casa Pequeño, eso es repugnante ¡Hala! Es un pequeño grotesco Y es perpéntico Y me dejas a no nadar Que lo sepas ¡Desagradable! Que sepas que ya no está junto Voy a coger el ascensor, eh Vamos a ir hasta arriba, hasta el ascensor ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba he dicho! Vale, vámonos ¿Era por aquí? Espera Sí, bueno Vale, igual Podría valer ¿Es por aquí? Sí Podría valer ¡Coño! Que te mueras, hombre No molestes La putada es que solo he recuperado Uno de los dos Sí, voy a entrar un cojón Y que me partas Toma ¡No, no! ¡Asómate, asómate! ¡Tonto de los cojones! ¡No, no! ¡Asómate, asómate! No me pienso asomar Uy, si te pillo ¿Ves lo que pasa? Si te pillo Te reviento Y me curo otro más Ah, que niño Que ya no es por aquí Ha de que ir para arriba No No me digas Que me he equivocado de camino Tío ¿En serio me había equivocado de camino? Vaya mierda Vale, pues nada Vamos para arriba ¡No! He dicho para arriba Sube, hombre Sube, eh ¡No! Que subas, cojones ¿Tú ya no he llegado más arriba? Coño, ¿por dónde subo entonces? ¿Por ahí bajo? Coño, pues por dónde tengo que subir He perdido Me he perdido bastante además Coño, si no es esta, ¿cuál es? Estoy perdidísimo Me cago en tal ¿Por aquí? ¿Qué diferencia hay de subir por un...? ¿Es por aquí? Pues vale Si el juego lo dice Será por aquí Pero no entiendo Qué diferencia hay de subir Por un camino O por el otro O sea Me pone dos subidas Pero solo una es real Lo cual Me frustra bastante Y quiero matar a gente Vale, pues vámonos Voy a coger el ascensor este Y rompo unas cuantas cosas Que me hace ilusión Bueno, haría que fuera recuperando almas Simplemente por estar Haciendo cosas Por no estar tranquilo Vale, tengo que subir Ahora Por la zona esta Esto lo hemos abierto Correcto Quita No molestes Paso de vosotros mucho ¿Ves como paso de vosotros? Os burreo y todo Fíjate si pasaré de vosotros Que es que me deis lo mismo Sachi Al final os voy a tener que matar, ¿verdad? ¿Ves? Un dos por uno Wombo, combo ¿Vienes o qué? Que te he dicho que si viene No que si me lanzas Madre mía Bueno Me estás calentando Ah, que a ti no te había dado Ninguno aún Y va Pues ya está muerto Ala Otro más Para la lista Vale, pues ya estaría Ah, sí, yo soy yo Perdón Al respirar Ay Que estaba conteniendo un poco la respiración No sé ni por qué A ver Hemos quedado que lo otro está Ahí arriba Hombre, mira He conseguido otro logro Esto de lo de la caza Falso caballero Mira, nuevos Germen de vida Pequeño y veloz Germen relleno de sabia vida Que se puede extraer y consumir Derrota 7 para descifrar Para descifrar notas Ah, vale Que tengo todavía muchos por descifrar Vale, vale, vale Que lo que quiero es mi mapa Vale, me estoy yendo para donde quiero Correcto Creo que quiero subir por el ascensor A ver a dónde va Si cojo el ciervo camino este Ya sé a dónde va O sea, es fácil El ciervo camino va donde yo le diga Si quiero ir a boca sucia Vuelvo a boca sucia Si quiero ir a donde quiera Vuelvo a donde quiera Pero así Me queda la duda De a ver a dónde me ha llevado Anda Qué chachi A la parte inferior esta A la A tu casa Guachi Donde acabo de caer Porque no me gusta Porque no me gusta nada No poder subir Por donde mismo he venido A ver que hay aquí Un Un truquito Porque si no estás La B Porque no Por ahí no subes Ya te lo digo yo ¿Por dónde estoy yendo? Curioso Ahí está Ahora Ahora los dos A tomar viento Un trozo de alma ¿Qué es esto? Un trozo de alma Para Me faltan dos más Bueno Es bien No tenía ninguno de estos Así que bienvenido O sea A mí me gustaría saber Por dónde coger Me tengo que volver Para salir de aquí Porque no me ha quedado claro Para nada Para nada No me digas que el ascensor Solo era para venir aquí Que me estás comentando ¿Seriously? Hay que ver Tiene que haber otro cabinito Por aquí o algo Bueno puedo ir por la derecha Y la derecha Si me deja ir a algún sitio Porque si no No tendría sentido todo esto Ah vale Es por aquí Cruces olvidados ¿Dónde estoy? Ah vale Ya sé a dónde estoy yendo Algunos tienen unas formas Realmente fálicas Toma Sin pene ¡Ja! ¡Vámonos! Vale Y por aquí salgo aquí Y... ¿Estoy aquí? Sin más Ah pues me voy Si tú no tienes ganas De luchar conmigo Yo menos A ver dónde estamos Vale No quería ir para acá Quería Vale Vale Sí, sí, no No, sí, no No, puedo acercar esto Un poco No, ah no Tengo que ir por arriba Cojo no sé, es verdad Tengo que ir por donde me indica Es que Es que anda que no está claro Coño Ahora sí Bien Hola compañero Ven aquí Hola Ahora sí que quiero bajar De verdad Vamos a boca sucia Que te pillo bastante cerca Así que no te creces ¡Yuhuu! Escarabajo Gigante Aquí corre Raúdo como el viento Venga Hasta luego Esto no lleva ni para darle golpes Tío Volaría poder pegarle una hostija Hola Mapa actualizado A ver cómo va el mapa He dicho el mapa Vale pues tendremos que subir por ahí arriba ahora Lo que pasa es que quería gastarme un poquito de dinero De lo que he conseguido Así podemos comprar algo chulo Y si no voy en un momento y pido algo más A ver Podemos comprar un fragmento de máscara Que sería para tener un hueco de vida más Un fragmento de vasija Para tener más Pero me interesa pillar esto Coraza robusta La vida de enjalones puede ser dura Siempre recibiendo golpes y siendo derribado Este amoneto te concede más tiempo para recuperarte Tras recibir daño Es útil si necesitas escapar de un apuro Y la llave es carísima 1600 1800 1600 Me interesaría pillar un poquito de más Bueno aparte puedo pillarme los fragmentos de vida Y el de vasija Vale De hecho me interesa tener la mayor cantidad de dinero posible Para comprar todo lo que hay aquí Y dejarlo todo esto vacío No hay ningún mapa que no haya visto Vale Pues nada Hasta luego Un abruzo Vamos a ir Otra vez Es que quería saber a dónde salía Por cierto Ahora puedo ver Sí Ahora puedo ver ahí la conexión del ascensor Mola Chachi Falta ver esta de aquí Que no la he visto por ningún lado Ahí lo que pasa es que necesito Que creo que necesito el salto hacia abajo Voy a ciudad de las lágrimas Y de ahí Pues seguiré bajando O algo así No sé No sé Hay que Ya la cosa empieza a pintar mejor Ya se abre camino Ves que vas progresando un poco Porque hasta ahora habíamos visto Lo mismo que había visto Con En la historia anterior Eh Almacenes de la ciudad Será aquí no Ahora mismo habríamos visto Lo mismo que ya Que ya llevábamos visto En la anterior aventura De hecho no llegué tanto Si no recuerdo mal Me quedé mucho más atrás Vamos a guardar aquí Bueno Quiero el mapa Vale Estamos ahí Tengo que bajar Guardar en el siguiente banco Y luego ya subir Vale Esto va a ser divertido Vale Esto era por aquí Ya me he girado Ya me he girado Perdón Gira No molestéis Que molestéis mucho Soy una panda de molestones O sea pues Mierda No Vale pues vamos a intentar matarlos Ahora que me di cuenta Tío Porque si lo que quería Era conseguir dinero Buena Vale Bueno que te decides O voy yo Mira que como vaya yo Te va a quedar claro Ves te lo he dicho Hasta luego Ves lo que te he dicho Que te iba a quedar clarísimo Ala Bien Buena Simplemente quería seguir subiendo Ala Hasta luego tú también Un abrazo Para ti Para todos tus amigos ¿Dónde vas compañero? Leyenda Chacho Ven aquí Lucha con un hombre Bueno Me estás calentando Voy a curarme Un punto al menos Que fallo tío Por lo que tarda en atacarnos El cansino este Ahora sí Cojones A ver que pillé Un poquito Voy a pillarlo todo Me falta Nada tío Es que al final veo Que puede ser Que por accidente Caiga Donde Donde sale Donde de verdad necesitas Tener la linterna tío Y veo que voy a caer por accidente Y me voy a cagar en tal Hola compañero Hola Que te mueras Hombre Es muy pesado ¿Por qué siempre hago el amago De cargar el ataque? Eso es una putada Porque pierdo alma Así muy gratuitamente Vale Vamos a seguir bajando Aquí ya no queda nadie ¿Verdad? Nada Pues lo he hecho mal Porque no debería haberme Venido hasta aquí directamente Tendría que haberme ido Primero A intentar conseguir El El geo que me faltaba Se me ha ido la puñetera Oye No sé por qué De hecho ahora tenemos que volver Lo que pasa es que ahora voy a volver Con el Con el ciervo camino No tiene ningún sentido Pegarme todo el viaje otra vez Desde abajo Hola La boca sucia Jujia ¿Cómo está la boca? Jujia Jujia Vámonos A ver Qué pesado No gruñas Siempre gruñendo Todo el día gruñendo El tío Aguántalo Me recuerda a mí Estoy todo el día Refunfunhando Bueno Todo el día Todo el día No Digamos el 93,4% del día Si estoy refunfunando Muere Muere Hola Compañero Ahora Ahora tenemos doble salto Ahora seguramente Habría sitios A los que podamos Incluso llegar Si damos un pequeño repaso Puede ser que haya algún sitio Donde antes no podíamos llegar Y ahora sí Aquí es donde tenemos en el mapa Marcado Igual ahí arriba No lo tengo muy claro Voy a volver a entrar Por curiosidad Que ahora no hay nadie No puedo contemplarlo Ni nada Parece como que se está Más tarde es quebrajando Por el lado ¿Veis? No me había fijado en eso En la primera En la primera vez Si lo mantienes pulsado Lo va haciendo en automático ¿O no? No tienes que ir dándole Vale Vamos a limpiar un poco A toda esta gente Y a los unos cansinos Y como tampoco Me tengo que entretener En recuperar nada De ellos Me cago en ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tiene subir hasta aquí? Pues no sé Siempre creí que aquí había algo escondido Que no conseguí yo Ni las garras de Mantis Lo que conozco del juego Porque lo he visto De otros youtubers Que lo han jugado Porque yo ni las conseguí O sea que esta Se podría decir No, de hecho Se podría no Se puede decir ¿Qué haces? Tú, brincao Que te mueras, hombre A tu puñetra casa, hombre ¿Con esto será suficiente? Me cago en la madre Que lo parió Ah no, ha sido suficiente Sí No tenía yo claro Pero me alegro de que sí Falta un TP Real ¿Sabes? Para mi gusto A ver Que es más lógico Que sea de esta manera Que tengas que ir A un sitio en particular Ir a tal Coger el tren O el cielo camino Tal Es más lógico Que sea de esta manera Pero Uff Que malo Bueno, voy a poder abrir el mapa Y decir Quiero irme a boca sucia Pan Y apareces allí Y ya está Sin más Vale Vale Pues Vamos Me mola que tú Reaparezcas Porque a ti te mato fácil Y de un golpe Vale Que aquí tengo que esperarme Y subir tranquilamente Vale Vamos a pillar la linterna Prefiero llevarla Que no tenerla ¿Sabes? Hola ¿Qué pasa? Sí Vale Pues nada Ya la hemos comprado Ahora no tenemos un geo Pero Tenemos la linternita Que nos va a venir muy bien Llegado el momento Así que Mejor Como os digo Mejor tenerla Que no tenerla No sé cuánto tiempo llevo grabado Espero Que no me haya pasado Porque realmente Como mínimo Quiero llegar a la zona Donde está Cago en todo ¿Por qué me bajo? Quiero llegar a la zona Donde está O sea A la zona a la que iba Eso como mínimo Una vez ahí Pues seguramente Deje Pille el primer banco Que encuentre Y ahí lo guardemos ¿Vale? Por lo menos cerca Ahora mismo estamos aquí Quiero guardar como mínimo En este de aquí arriba En este que está A ver Más o menos Centrando la cámara Triangulándola Con la flechita De los verticales Y de los horizontales Más o menos Ese Es a donde quiero ir Vamos a quedarnos aquí Por si acaso Para no tener que pegarnos Otra vez todo el pateo Y poco más Buena Buena esa Grande Joder Claro que sí Buena esa también Joder Con dos de estos tontos A la vez Va a ser muy complicado Buena esa Tú solito Soy maestro Del engaño Soy un maestro Estaba todo planeado Que lo sepáis No es que sea manquísimo Y que vaya mi puñeta No Soy un maestro Del engaño Y de la confusión Para estas criaturas Realmente quería Que me diera No quería abusar Tampoco de mi suerte Y de mesa Y de habilidades Jugabilísticas Y de gamer Que rabia Me da esa Esa palabra Tío Porque últimamente Se está Tergiversando El significado original De que se le dio A gamer Y es que hasta ahora Casi puede resultar Que ser gamer Hasta te resulte Ofensivo Tío Y ya no hay gamer A modo de profesión Sino simplemente Jugador Y punto Mira aquí está El colega Haciendo sus mierdas Él es feliz Todos felices Vale pues aquí es donde Último vamos a dejarlo Creo eh Aquí al lado de nuestro amigo De nuestro amigo El El autodidacta Cartógrafo Por ahora de todas las zonas De las que he pasado Tengo mapas Menos una de aquí en medio Que creo que entré un momento Y de ahí no saqué Un mojón Pero bueno En fin Nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Creo que el vídeo de hoy se me queda corto Lo siento ya de antemano Muy bien Muy bien